Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con las clases de telar. En este caso les traigo hoy para que puedan hacer algo de tapiz. Vamos a seguir utilizando los bastidores, que pueden ser estos cuadrados, que tienen los clavos alrededor, todo alrededor, o también puede ser un marco o un portarretrato, donde le pongamos los clavos solamente en dos lados, arriba y abajo. Para poder empezar, esto ya les traje el trabajo adelantado para que vean más o menos la idea de lo que vamos a hacer hoy. Pero yo voy a empezar a utilizar este bastidor, que es más grande, pero en el cual yo puedo tejer el ancho y el alto que yo quiera. Lo que vamos a utilizar para empezar es hilo de algodón. El hilo de algodón puede ser el que se usa para tejer o el que se usa para envolver. Es lo mismo. Entonces, lo primero que voy a hacer es anudar. En este caso voy a hacer un pequeño tamaño para hacerlo más rápido, pero podría utilizar todo el ancho del telar. Ahora, hago un nudito en uno de los clavos. Lo llevo al clavo de arriba en la misma dirección. Esto que pongo se llama urdimbre. El tejido telar está compuesto por dos elementos. La urdimbre y la trama. Entonces, la urdimbre es lo que estamos poniendo ahora y que es lo que va a sostener todo el tejido. La trama, por supuesto, va a ser lo que entrecruce esos hilos de urdimbre y que forme nuestro tejido. Voy haciendo un poco de tensión en estos hilos para que no se aflojen y me sea más fácil tejer. Siempre les digo que parece como si fueran cuerdas de guitarra. Tampoco tenemos que tironear demasiado que nos va a hacer después más difícil tejer. Entonces, vamos a poner unos hilitos más. Y como ya les digo, pueden seguir poniendo el ancho que ustedes quieran. Yo en este caso voy a cortar y fíjense, en el clavito donde voy a atar doy dos vueltitas como para que no se me afloje el hilo. Y después hago así dos nudos. Ahí ya tengo mi urdimbre lista. Por supuesto, acá en pequeña cantidad. Ahora lo que vamos a hacer para empezar va a ser poner unos flecos que van a sostener el tejido al comenzar. Para cortar los flecos nos ayudamos con una maderita o una tapa. Yo en este caso usé una tapa de una caja. Y ahí, con cualquier color de lana. Yo en este caso usé colores claros con un color en contraste. Pueden usar colores tierra que quedan muy lindos. Entonces, para cortar los flecos voy a dar muchas vueltas alrededor de esta cajita. y voy cortando y a grupos. Ahí busco donde está la primera hebra y corto. Voy a acercar un poco más, así lo ven. Yo voy tomando de a cuatro o cinco hebras de lo que a ustedes les parezca si quieren que los flecos sean más abundantes. Entonces, en este caso tomo cinco hebras. Y lo que voy a hacer es ponerlas sobre dos de los hilos de urdimbre y abrirlos. Entonces, cada una de las puntas de estos flecos que corté van a pasar hacia adentro entre medio de esos dos hilos. Los junto y tiro hacia abajo. Vamos a seguir poniendo así lo pueden ver mejor. Cinco hilos tomo dos hilos de urdimbre siguientes ¿Ven? Los abro, o sea, paso primero la lana, las hebras de lana sobre esos dos hilos, los abro y paso cada una de las puntas por dentro de esos dos hilos. Emparejo las puntas y lo hago. Voy a poner el último fleco. y vamos a empezar por mostrarles los materiales que vamos a utilizar. Acá tengo lanas de diferentes grosores, siempre buscando una combinación linda de color. Y como este tapiz que vamos a hacer hoy no tiene dibujo como para no complicarles demasiado, para hacerlo más fácil, vamos a tener que conseguir materiales o lanas que tengan textura. Les muestro lo que utilicé yo. Acá hay una lana que tiene partes más gruesas y más finas. Después tenemos vellón. También existen estas que es el vellón hilado. Les muestro esta también que es como un vellón enroscado y así diferentes texturas de lana. Y también podemos incorporar como hice yo en el trabajo que les traigo hoy estos palitos que yo los saqué de una esterilla rota, vieja, pero que también pueden ser reemplazados por pedacitos de tronco que en esta época de poda y de hojas secas podemos mirar en el jardín y buscar materiales como para incorporar acá también que quedan muy lindos. Bueno, retiramos las lanas y vamos a empezar con el tejido básico de telar de tapiz. Vamos a cortar una hebra en este caso voy a utilizar lana gris que no sea demasiado larga para no enredarme pero tampoco que se me termine enseguida. Voy a utilizar una aguja que puede ser esta aguja corta con el agujero grande o puede ser la aguja colchonera con punta curva. Esta es útil para cuando tengo un tapiz más grande porque me permite hacer más pasadas. Yo voy a utilizar la chiquitita porque mi trabajo es pequeño. Entonces, ennebramos la aguja y vamos a ir pasando un hilo por arriba y un hilo por abajo. Acá lo voy a hacer en un tramo corto para que vean que no tengo que tironear demasiado sino tratar de hacer como una ondita y con el peine de dientes abiertos bajar esta lana en forma suave sin tironear. Sigo pasando con cuidado de no equivocarme y llego al final. Siempre acuérdense la ondita y peino. Para volver tengo que tomar al contrario de la primer pasada es decir voy por abajo del hilo que está tejido contrariando la pasada anterior. Acá en el borde trato de que me quede justo pero siempre sigo haciendo esa ondita y bajando suave con el peine sin tironear del otro extremo porque lo que va a pasar si yo tironeo es que la urdimbre se me vaya achicando cada vez más y el tapiz haga como una cintura. Entonces eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado de evitar lo que hacemos es mantener el ancho del tapiz durante todo el trabajo. Dejo la lana gris y les voy a mostrar como colocar por ejemplo un pedacito de vellón. acá tengo separado porque el vellón en realidad tiene como un ovillo grande en el que puedo cortar pedazos y abrirlos para hacer hebras más chicas. Entonces acá lo que hice es abrir un pedazo grande para hacer como una cinta y voy a poner por debajo del primer hilo y elijo saltar cuatro hilos por ejemplo y voy pasando cuatro por arriba dos por abajo el vellón y así sigo hasta el final. Esto es la elección de cada una pueden pasar cuatro pueden pasar seis y los que vayan arriba también pueden ser uno dos lo que ustedes elijan esto es muy sencillo es solamente pasarlo y puedo recortar como para ir viendo el resultado esto que queda acá después con un poco de pegamento o si quieren con unas puntaditas lo voy a esconder hacia el lado de atrás ahora lo puedo dejar así y voy a tomar otra lana vamos a tomar por ejemplo esta que es irregular entonces vamos a cortar la hebra enebra 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 nuevamente la aguja y voy a y voy a otra vez uno y uno no no me importa que algún hilo me quede como levantado como suelto igual sigo pasando y tratando de no equivocarme uno arriba uno abajo hasta el final termino de pasar como siempre peino y voy a volver un truquito que les voy a enseñar para cuando vayan tejiendo más arriba y vean que tiende a entrarse es este atar el tejido a los bordes es decir levanto lo que tengo tejido y paso un hilo o una lana por el primer hilo de urdimbre y lo ato al borde del bastidor esto va a hacer que se mantenga en tensión aunque parezca que el hilo se deforma una vez que lo suelto va a volver a su ancho normal siempre acuérdense de atar esto debajo de lo que ya tengo tejido no el hilo solo arriba porque no tendría ningún sentido no el hilo entonces levanto dos pasaditas de lo que ya tejí engancho el hilo el primer hilo de urdimbre y ato al borde del bastidor bueno bueno una vez que terminé con la lana rosa ahora vamos a hacer la trencita que se las muestro acá en el que tenía terminado es este trabajo en relieve para eso busco entonces un color de lana que combine y lo voy a poner en muchas hebras en este caso lo voy a poner en cuatro hebras cortamos y vamos a enhebrar la aguja por eso es que les digo que la aguja tiene que tener un agujero grande para poder enhebrar cuando tengo lanas muy gruesas o en este caso que son muchas hebras bueno este punto que voy a hacer se llama sumac y que al repetirlo y de vuelta hace el efecto de una trenza entonces vamos a pasar por arriba de cuatro hilos al comenzar dos cuatro y vuelvo o sea yo voy a ir hacia allá empiezo de este lado y vuelvo en los dos últimos hilos o sea cuatro por arriba y vuelvo en dos ese es el comienzo dejo siempre una colita para esconder a partir de acá voy a tomar siempre dos hilos más de los que tengo ya tejidos y voy a retroceder entonces ahí ven como va quedando como superpuesta la pasada de los que ya tengo tejidos tomo dos más y voy para atrás en realidad la hebra va pasando sobre cuatro hilos y siempre vuelve en la mitad en dos fíjense son cuatro hilos por arriba y vuelvo en dos siempre retrocediendo es como una puntada atrás una vez que llegué al borde acá es importante como dar la vuelta tengo que enroscar en estos dos últimos hilos es decir que paso por debajo y comienzo desde acá a retroceder los dos hilos que venía haciendo siempre es igual que la pasada anterior solamente que voy para el otro lado cuatro hilos por arriba dos por abajo y si no puedo contar desde donde está tejido dos hilos más y retrocedo y y así terminaría la trenza una una vez una vez hecha la trenza vamos a seguir un poquito con el tejido más plano voy a elegir vamos a elegir este color clarito para seguir vamos a cortar vamos a cortar un pedazo y enhebrar nuevamente la aguja en este caso vamos a poner la lana doble y vamos a aprovechar que la urdimbre se nos dividió de dos en dos para ver cómo queda lo mismo en el mismo punto pero tomando de a dos hilos entonces sería dos y dos como cuando empezamos a tejer pero o sea empezamos tejiendo uno y uno y ahora vamos a hacer dos y dos siempre el contrario del anterior y en este caso con más cuidado aún de no tirar vamos a cortar y acá vamos a probar de ponerle los palitos entonces vamos a cortar estos palitos más o menos un poquito más del ancho estamos trabajando en el tapiz con una tijera o con una cierrita porque la tijera esta es demasiado chica para cortarlos vamos a tratar de cortarlos parejo y lo que hago es pasar uno y uno con los palitos como si fuera con la aguja pueden usar paritos de brochet también que es algo que generalmente tenemos y los bajo bueno ahí quedarían acomodados pero tengo que seguir tejiendo para sostenerlos voy a buscar nuevamente gris vamos a usar este gris que es más fino y vamos a hacer la pasada levantando el hilo que quedó debajo que quedó más abajo de los palitos y haciendo uno y uno esto va a hacer que los palitos queden sostenidos como verán es un trabajo simple entretenido es como un juego también de combinación de colores de materiales tienen que animarse porque es fácil y es muy placentero hacerlo acá ven como que los hilos quieren separarse en algunos lugares más entonces ustedes obliguen al urdimbre a mantener la separación durante todo el trabajo generalmente se tienden a juntar los hilos del medio pero nosotros podemos ir separando y tirando hacia el costado como para que recuperen el lugar que tenían siempre aflujando y acá nos conviene peinar bastante apretadito para que se sostengan los palitos que puse nos acompañen nosotros vamos a ver qué es nosotros vamos a ver Vamos a dejar entonces este que estuvimos haciendo y les voy a mostrar como sacar el tapiz del bastidor. Nosotros habíamos atado en los clavitos de abajo unos nuditos, entonces con ayuda de la aguja voy a tener que aflojar el hilo. Y desatar ese nudo. En los demás clavos el hilo de algodón va dando vuelta, entonces vamos a tener que con la ayuda de la aguja levantar y sacarlo del clavo, tratando de enganchar solamente el hilo de algodón. También con una aguja de crochet se puede utilizar para hacer este mismo trabajo. Con cuidado levantando cada vueltita que esté en el hilo y ya las últimas ya se van aflojando y es más fácil sacarlas. Acá tenemos el otro nudo que hicimos al final, entonces con la puntita de la aguja tratamos de aflojar un poco y levantamos. Ahí ya lo sacamos de la parte de abajo y ahora solito va a aflojarse y salir de los clavos de arriba. Bueno, acá está terminado. Todos los hilitos que yo tenía en los bordes los fui del lado al revés dando vuelta y escondiendo o bien pegando lo que es vellón y las lanas más gruesas que es difícil esconderlas de entre medio de la trama. Entonces las fui pegando con pegamento, con plasticola, con boligoma, entonces ahí queda escondido. Lo único que me faltaría es esconder estas colitas de urdimbre que me quedaron en los bordes que también con la ayuda de la aguja puedo enhebrar y esconder entre medio de la trama. Voy pasando hasta que quede más o menos un centímetro o dos escondidas y después corto bien justo ahí. Bueno, lo mismo haría con la otra y me queda en la parte de arriba donde están las vueltitas estas. Ahí lo que hago es pasar, puede ser un tronco, puede ser unos palitos, una maderita. Yo tengo estos dos palitos que me van a venir bien para pasar entre medio y me van a servir para colgar el tapiz. En este caso es mini tapiz, pero como ya les dije pueden hacerlo en un tamaño más grande que les va a quedar hermoso. Vamos pasando así. Ya está el último. Y después, bueno, solo nos queda acomodar un poco, que no se nos crucen estas pasadas. Y repartir. Los flecos los pueden recortar si quieren. Vamos a peinar un poco. Y así estaría terminado el trabajo de hoy. Y así estaría tomando un poco de aynı curso. Y así estaría listo. Dizo un poco. Mas vamos a peinar.